hoy voy a enseñarles a cómo pescar en las de yonir para un novato pescar en este juego puede ser la cosa más complicada que va a ser en su vida por eso en este vídeo les voy a enseñar con el nivel dios como para que un retrasado sordo mudo y con síndrome de edad comprenda de forma perfecta cómo se pesca los requisitos para pescar en las de yonir son una caña de pescar e ir al evento que aparece en el mapa mundial una vez estemos aquí dentro del mapa nos dirigimos a cualquiera de estas zonas que parecen como una entradita al cielo creo que todos hemos llegado hasta este punto sin problemas no creo que se pasen el límite de lo retrasado empezamos con la enseñanza nivel gut lo seguido que haremos es lanzar la caña de pescar cuando el pez haya picado el cebo lo que harán es presionar seguidamente pero no presionar como un completo retrasado como lo hacía yo sino fijarte en la barrita color marrón y la barra verde esos dos son clave para lograr capturar nuestro primer pez al presionar este botón estás controlando la barra marrón presionas más rápido la barra sube al full sueltas la barra se detiene tendrás que ver si presionar más o dejar unos instantes para que el pez pueda sincronizarse con la barra marrón atraparás al pez una vez se haya llenado la barra verde que está apareciendo aquí a la derecha no vayan a caer en esta travesía de los zombies adiós